¿Están grabando un video? No, video. ¿Qué te haces? Porque nunca quieres tener un video. Ah, eh, tío. ¿El video o...? Diga hola a Brasil. ¿Qué? Diga hola a Brasil. Hola brasileiras. Muy bien. El año que viene te van a ver brasileñas en Italia. Sí. No, nada más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, nada más. ¿Qué pasa? Muy bien, muy bien. No es muy bien, pero no es muy bien. No es mucho. Y la gente está en francés, pero no es mucho. Y la gente está en francés. Es realmente muy bien, ya no hay algo. ¿Cómo se puede hacer? ¿No es muy bien? ¿Y la gente no quiere? ¿Y la gente está enOCurada? Gracias.